Somos tres, somos un... Somos tres, ah... Somos seis decí ahora, ¿no? Somos cuatro ahora ¿Cómo que cuatro? ¡Uy! Ah, no tiene el chito Yo la li contra mi bola Jejeje Que pro, que pro A ver ¿Qué? Tienes, 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 tienes Tienes, tienes, tienes Tienes, tienes, tienes ¿Qué tiene? Tienes, tienes Tienes, tienes, tienes chota, arre Pajerina ¿Tienes, tienes, tienes baracra? ¿Eh? Baracra ¿Ve a tu isla? Le decimos baraca Sí, por barraca No, que viene, que viene ¿Quién quiere un? ¿Quién quiere un? ¿Quién quiere unas gotas? Chota, necesito, chota No puedo, no puedo, no puedo Necesito, me empujo la cuenta Eh, estoy Eh, eh, eh Oye Maxi, te pase la IP Tomás No Estás re pobre, pibe Ah, la espada, eso es lo que yo necesito Ahí está la IP A ver ¿Qué versión? 1-7 Necesito madera Bueno, bloques Yo necesito pantalones, ¿no tienes pantalón? Uh, justo que Que... Tengo uno de maya Lo mataron Lo mataron Que culero Uh, acá nos vienen Ese me mató, ese me mató, matenlo Por favor, cobren mi venganza No tengo flecha Cobren mi venganza La hago... Hacemos tinil Hago que la hago tinil Lo traicionó Cobrenle... Cobren venganza, por dios Cobren venganza Cobren venganza Que vengaremos Tírale huevo o algo ¿Quién tiene? No tengo nada No tengo Yo tampoco Tengo un arco, pero no tengo flecha Son más pobres que yo Este huevo se está... Se está yendo a lo más arco Se va a zampear Quiere ser... Un pene gigante Pues... Se nota Y le gustan las grandes Parece Mira como... Como lo está diseñando Le gusta... Que sigue... Que sigue para arriba Demasiado le gusta Porque le gusta subir arriba Porque le gusta subir arriba Oye, oigan, oigan ¿Tienen encendedor o algo? ¿Se tiró? ¿Se mató? Si Que niño rato Eran que le pongan con un encendedor Y lo... Y lo quemen al... Uno se cayó Quedan ustedes dos Quedan ustedes dos ¡Cállate! ¡Ah! ¡Pendejo! El otro tiene una cubra espada Y el otro está... Un poco más cubrido Cubrido no Cubierto A cambio Gamer está mostrando todas las polas Y Lucas está tapadita con... ¡Ey! Uy, uy, uy Casi... Dale, Lucas Tú puedes... Enséñale quién es... Quién es la ama del micro ¡Tiene el ágele, pibe! ¡Ah! ¡Lo maté! ¡Lo maté! ¡Lo maté! ¡Lo maté! ¡Lo maté! ¡Lo maté! ¡Qué buena partida, chaval! ¡Qué buena partida! ¡Este está usando Halo! ¡Empieza a pegar como 50 golpes! ¡Qué buena partida! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Empieza! ¡Ya empezó! Sí, 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 sí Uff, uff Espero que conteste Oye, Lucas ¿Qué espada tienes? De diamante Estoy medio full de hierro A mí me falta la pechera nada más Oye, Lucas Estaría bueno que nos creemos nuestro propio padre Tektur Sí, eh O sea, o sea, que nos creemos nosotros y todo lo que jugamos que lo tengan Ah, sí Nuestro clan Ah Sí, puede ser bueno Pero tú no te creas ¿Y yo? Lucas ¿Y qué pasó? Eres un pendejo ¿Quién? No, mentira No sé quién te habla Lucas y Shadow tienen la misma voz Ya no tengo la misma voz que Shadow ¡Chinga tu madre! ¡Chinga tu madre son Tim! Me matan, Lucas Me matan, me matan No me digas que seré el único aquí Se cayó, se cayó, se cayó Bueno, muere ¿Qué haces contra las patas en mi cama, bro? ¿Ah? Oye, Lucas, ¿qué te hace falta? El casco de diamante Ah Justo tengo para mí nomás Creo que necesito un bloque de madera ¡Ya! 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 ¿También te hizo ver ese video? Sí ¡Ya! ¡No! Un cago de risa en el video ¡Qué lag! ¡Qué lag me agarra! Oye, Lucas ¿Qué? ¿Y qué tipo de textura usas tú? Ninguna ¿Usa el de micro normal? Sí Qué pendejo No ¿Acaso no viste en los otros videos? Es que se ve como un paquete de textura No es un paquete de textura Por cierto, ¿tienes comida? No, no tengo ¡Yo tampoco! No sé qué Un pendejo se cayó No me viene nadie No me viene nadie Hay una obsidiana No sé por qué por dónde Ahí Ahí Y... Necesito totalmente comida Yo también Estoy buscando a ver Si encuentro en alguno de los cofres Ah, que sí tengo miedo No me he dado cuenta A una Se comió el topancho Me está llamando Alan, ¿lo meto? Si quieres metelo A la pileta No, ahí el añadillo Ah, bueno Me añadí a Alan ¡WASAAP! Eh, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? ¡Venimos! ¿Qué pasó, troll? ¿Dónde están? Yo estoy en... Yo estoy acá jugando a Pokémon Soy un jodido Pokémon No, no es cierto, Gastón Es que ya hay alguien en el medio, loca ¿En serio? Sí, y son team ¿Estás vivo? Sí, sí, sí Estoy a tu lado ¡Me ves! ¡Me ves! ¡Ah, sí, sí! Dale, dale, vení, vení Eso es Eso Vamos al medio Ah, comida Toma Agacha, agacha Eh, la parte de Pokémon Soy un jodido Pokémon ¿Tienes arco de flecha? No, tengo arco Oye, ¿qué están jugando? Toma flecha, toma flecha Shadow, toma flecha Que lo pueden matar ¿Qué? Ah, Skyward Ah, están jugando a Minecraft Este Están en un server ¿Me lo pueden pasar? Espérate lo vamos a pasar Espérate que Lo vamos a matar Bueno, ¿cómo se llama el server? Para Artcraft No, sí, pues malete ¡Salte! ¡Salte de ahí! ¡Salte de ahí! ¿Por qué no, pues? ¡Pone bloque! No, no, me tiran loca, me tiran Ahí, 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 ahí Uy, 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 uy Que se me atingta ahí Necesito comida Rampa esta cagada Que vienen, que vienen, que vienen Y matalo Se cree, se cree, se cree Te estiró puto jajajajajaja no me voy ni una dale 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 a ver dame una flecha ay viene 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 dale ayuda ayuda loca ayuda este es hacker este es hacker NO ME SE CAI NO NO a mi tambien me va a hacer chinga tu madre chinga tu madre me mato oye oye oigan y si jugamos en este te ves shadow no carra no 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 ve Sm Shoes Lo mato lo estoy matando lo estoy matando su entaz lo entaz lucas espero que les haya gustado este video por favor Comentar, suscribirse, compartir el video con todos sus amigos, espero que les haya gustado, les dejare el link de la descripción, así para que se puedan conectar al canal de Shadow y de los otros, y también de otros, que ahí está el otro, les voy a dejar el link de la descripción, y nada, nos vemos en el siguiente video, adiós, chao, sí.